Razer ha mejorado bastante en cuanto a sus periféricos, y aunque ya hace más de un año desde su lanzamiento, el Razer Honsman Mini fue un lanzamiento destacado y hasta novedoso. Es por eso que hoy te traigo la review de este teclado 60% que va más enfocado al gaming, así que comencemos. Hablemos de su diseño, tal como especifica en el unboxing, es un teclado muy compacto, y no es de sorprenderse, pues la razón de esto es por el formato que posee, esto en conjunto con el peso hace que parezca que cabe en todos lados, lo que facilitará llevarlo a donde lo necesites. Está construido principalmente en plástico con chasis de aluminio, además de que sus teclas son de PBT de doble inyección, que ofrecen una sensación agradable al tacto. Algunas de ellas llevan impresas en color blanco las funciones secundarias, pero recordemos que al ser un teclado compacto, perdemos muchas de las teclas que si encontramos en un teclado de formato completo, un tanky less e incluso en un 65%. La elevación del teclado sin utilizar las pequeñas patas que incluye es muy sutil, personalmente siento que es cómodo, pero podemos ajustar esa altura con las pequeñas patas que incluyen la parte trasera inferior, estas son de tipo bisagra y tiene dos niveles de altura para colocarlo como más se te haga cómodo. Asimismo en la parte inferior cuenta con 4 gomas antideslizantes para un mejor agarre al estar en una superficie. Otra característica a destacar es que en la parte trasera tiene conexión USB tipo C, el cable que incluye según Razer no es exclusivo de la marca, por lo que la ventaja de esto es que podemos utilizar distintos tipos de cable para poder personalizar un poco el teclado. Hablando de los switches que tiene este teclado, son propios de Razer, estos cuentan con el mecanismo optomecánico, que bueno, lo que cambian estos interruptores es que la activación ya no se realiza a través del contacto de dos piezas de metal, sino que ahora es por medio de láser, lo que eliminará cierta latencia siendo los más rápidos. En este caso en particular el teclado cuenta con los interruptores clicky de Razer, pero hay otra versión que tiene interruptores lineales. La distancia de actuación de los clicky es de 1,5 milímetros y requieren una fuerza de 45 gramos. Si hay algo que me ha gustado de estos interruptores sin duda es su sonido. Personalmente me parece muy agradable y lo disfruto, aunque habrá quienes no sea mucho de su agrado. Sobre todo si por ejemplo tienes tu setup en una habitación y además de eso compartes tu habitación con alguien y cuando esa persona necesite silencio y tú estés trabajando o jugando, el sonido de los switches les será molesto, pero vamos a escuchar una prueba del sonido que producen estos interruptores. Pasando a la iluminación y así como lo mencioné en el unboxing, quizá no es de esos puntos fuertes, pero si no eres muy fan de la iluminación RGB, la iluminación del teclado puede ser perfecta. Y así como todo periférico de Razer, la iluminación se puede personalizar en Chroma Studio dentro de Razer Synapse. En este software encontramos distintos efectos que pueden ser personalizados, e incluso podemos aplicar los efectos por zonas. Este parece ser un software muy completo que no queda de ver. Hablemos ahora de su rendimiento. Aunque hay distintos teclados 60% en el mercado que bien pueden servirte tanto para gaming como para productividad, este va más enfocado al gaming. Que claro, eso no quita que puedas usarlo para realizar otro tipo de actividades en tu PC, pero te llevará un tiempo aprender todos los atajos o combinaciones de teclas para las funciones de las teclas que están ausentes. Para aquellos que tienen experiencia con un 60% no será ningún problema. Ahora, en cuanto a gaming, si vienes de un teclado de formato completo, al primer uso también sentirás el cambio. Y no porque eso sea obvio por la diferencia de tamaños, sino que al ser muy compacto, la separación entre teclas es menor, por lo que tardarás unos minutos en acostumbrarte. Disfrutarás de una buena experiencia, pues el teclado tiene anti-ghosting, tasa de muestreo de 1000 Hz, además de los ya mencionados interruptores ópticos que realmente son rápidos. Y la buena sensación al tacto de las keycaps complementa la buena experiencia. Todo en conjunto te hará disfrutar de este teclado en unas buenas partidas en tus juegos favoritos. Conclusión. Es un teclado con buen diseño, muy minimalista, ligero y con buenas prestaciones. Al día de hoy aún sigue con un precio elevado. Y claro, puede variar dependiendo del país o de la tienda en que lo consigas. Pero al día de hoy incluso podrías conseguir algún teclado calidad-precio y ahorrarte algo de dinero. O por el mismo precio conseguirte uno más actual. A pesar de que está enfocado al gaming, también irá bien para quienes disfruten la mecanografía. E incluso es sabido que a los programadores les gustan los teclados 60%, así que puede ser una opción. Y como cualquier otro teclado, 60% es ideal para quienes tienen un espacio reducido en su escritorio. O simplemente para quienes quieren un setup con aspecto más limpio y minimalista. Así que sin más que agregar gente, esto ha sido todo. Yo me despido, un saludo, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.